Este es uno de los mejores para atar tus anzuelos. Te voy a mostrar de qué manera se hace. Es fácil y sencillo. Metemos la línea por el ojo del anzuelo. La regresamos. Le damos de 6 a 8 vueltas. Ahora lo vamos a pasar por el medio del bucle que nos quedó. Le jalamos que se cierre el nudo. Jálele fuerte para asegurarlo. Cortamos esta parte. Y así es como queda este nudo. Fácil, seguro. Para atar sus anzuelos. Miren, así es como queda de bonito. Se los recomiendo aquí el jarocho. Síganme para más consejos.